Ya no me acuerdo del pasado, mi soledad se ha terminado, hay una nueva vida para mí. Tengo un camino de alegría, tengo ilusiones todavía, algo que compartí, algo que imaginé y que no tenía. ¿Qué ha sucedido en mi cabeza? ¿Qué ha terminado la tristeza? Y ahora, tras hora, niña, siento el fin. Creo que no resistiría si me negaras tu sonrisa. Dime qué sucedió. Dime quién inventó esta brujería. Brujería, de amor y tu compañía, de amor sin querer tenerlo, de amor para ser de mí. Brujería, de que yo no te quería, ayer no te conocía. Sé que te quiero y no lo entiendo, sé que es difícil comprenderlo, Sé que te sientes, niña, tan feliz, que sin querer te has hecho, mía, hasta el final de nuestros días. Dime qué sucedió. Dime qué sucedió. Brujería, de amor y tu compañía, de amor sin querer tenerlo, de amor para ser feliz. Brujería, de amor en tu compañía, de amor sin querer tenerlo, de amor para ser feliz. Brujería, de amor sin querer tenerlo, de amor para ser feliz. Brujería, de amor sin querer tenerlo, de amor para ser feliz. Brujería, de quien no te quería, ayer no te conocía, ayer no te conocía, y ahora me muero por ti. Brujería, de amor sin querer tenerlo, de amor para ser feliz. Brujería, de amor sin querer tenerlo, de amor para ser feliz. En cuatro bailes. Ahorita está muy bien, aquí a mi lado. Te mando un saludito, gracias por recordarte. Emanuel, qué bueno que volviste, wow. Raúl, sigúrate, vamos iniciando el programa y ya tenemos 1.500 likes de tu generosidad y de tu grandeza como persona y como sobrino, y como nietecito mío. Y estoy muy, muy agradecido, muy agradecido de ti. Y bueno, también con Vale, también con Vale y con todos los demás, hasta la media de tus posibilidades, que nos traen a él y a todos los demás, también gracias por estar aquí.